Música Buenos días, ¿cómo les va? Hola, esta es una nueva edición, la de hoy es la del 30 de mayo, de Científicos Industria Argentina. Un programa que se emite, estamos recorriendo la décima tercera temporada. Hemos empezado el 5 de mayo del año 2003 y lo seguimos haciendo aquí en la Televisión Pública Digital. Como siempre, y antes de ir al programa propiamente dicho, a hablar con los científicos, a visitar qué es lo que están haciendo en los lugares en donde en la Argentina se hace ciencia, y son muchísimos lugares, tantos que por más que hemos dado vuelta 5 veces el país, naturalmente como lleva tiempo, se produce otro tipo de ciencia, otras áreas, otras disciplinas, otras personas, que a lo mejor cuando empezó el programa eran jóvenes y estaban en el colegio primario, o a lo mejor estaban en el colegio secundario, y ahora son investigadores. Pero de todas maneras, antes de empezar el programa propiamente dicho, hoy nos visita una de las caras más bonitas que tiene el canal, que es Mariana Carvajal. Mariana, trabaja, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Adrián? Estoy muy bien. Gracias por invitarme, es un gran gusto para mí estar acá. Y para nosotros es un gusto que estés acá. Mariana, antes que nada, el próximo 3 de junio hay un episodio importante, y teniendo en cuenta cuál es tu especialidad, esto es importante que vos utilices todas las tribunas que tengas, en particular esta también, para anunciar lo del 3. Buenísimo, invito a todos y a todas, hay una convocatoria, ni una menos, justamente para decirle basta la violencia machista, basta los femicidios, nos vamos a reunir a las 17 horas, frente al Congreso, justamente levantando esta bandera, denunciando la violencia de género y comprometiendo a la sociedad para implementar los cambios necesarios para ponerle fin. ¿Vos te has especializado en esto? ¿Lo elegiste o te fue elegido de alguna manera? Porque te recibiste como, regresaste a la Universidad Loma de Zamora. Sí, como periodista. ¿Y cómo fue que te... Y bueno, me fui metiendo de alguna forma a mi historia por ahí familiar, mi mamá hace muchos años trabaja justamente brindando ayuda a víctimas de violencia de género, tiene una fundación, Marisú Devoto, así que una grosa ella, que ha sido de alguna forma un modelo en relación al compromiso con esta temática, pero en el diario yo empecé a trabajar en Página 12 cuando estaba estudiando, entré con una beca, tenía 20 años y al principio uno hace lo que le dan para hacer, que no eran estas temáticas, pero cuando llegué a la sección Sociedad, en algún momento se dio la oportunidad de empezar a comprometerme con temas sociales. Y ahí seguramente algo pasó, tal vez no lo tengo tan presente que, pero que me permitió ir, bueno, empezando a hablar de temas que por ahí en ese momento estaban más invisibilizados, ¿no? Hoy se habla mucho de la violencia de género, en aquel momento no tanto, estamos hablando de 20 años atrás. ¿20 años atrás? Yo entré en el diario hace muchos años, sí, sí, sí. Y tal vez en ese momento hablar de aborto, de la problemática del aborto en la Argentina, de la problemática de la trata, no se hablaba, eran temas que no entraban en la agenda o entraban poco en la agenda de los grandes medios, ¿no? Así que, bueno, con cierta satisfacción, ¿no? De ver que hoy, bueno, lamentablemente, porque estos hechos son dolorosos y nos duelen todos los días, pero de estos temas se habla, ¿no? Y se habla cada vez más y creo que esto es importante porque es el primer paso, darle visibilidad para tomar políticas públicas necesarias para poder enfrentarlos, ¿no? Pues sabés que hay dos temas de los cuales yo no sé si escucho tanto hablar en la Argentina y no tienen que ver con el abuso físico hacia la mujer, sino no sé si la mujer está representada en los lugares en donde se toman decisiones y es otro tipo de segregación un poco más difícil de detectar porque hay que tener los datos y hay que ver cuáles son las historias, ese es un tema. Y el otro es que los sueldos de las mujeres que trabajan y que tienen, digamos, rango equivalente al de los hombres, la mujer no sé si... no lo sé. Mirá, te digo algunos datos concretos. En Argentina tenemos una ley de cupo que ha sido una ley modelo del año 91, de las pocas cosas buenas que tal vez nos dejó la gestión menemista, que establece un piso de un 30% de mujeres en los cargos con posibilidad de ser electas, ¿no? Cargos legislativos. Por eso el Parlamento Argentino es uno de los parlamentos en el mundo con aproximadamente entre un 30 y un 40% de legisladoras, mujeres. Esto es importante. En los rankings es uno de los países que encabeza este ranking. Esto no significa que en las construcciones de los sindicatos también se dé esa representación de las grandes empresas o de los CEO de las empresas. Bueno, las mujeres en esos ámbitos están todavía marginadas. Pareciera que no tienen la capacidad para dirigir. Y esta es una gran discusión, ¿no? Porque vos sabrás que en las universidades la mayoría de las estudiantes, salvo algunas que otras carreras, tal vez muy precisas, son mujeres. Y las mejores calificaciones, tal vez, dicen los estudios, se las llevan las mujeres. Pero a la hora de conducir, el poder lo siguen teniendo los hombres. Y este es un gran debate, ¿no? Que hay que dar y que lamentablemente quien tiene el poder y quien históricamente ha tenido el poder han sido los varones y les cuesta mucho largarlo. Y ahora, ¿cómo se explica antes de que vayamos al problema? Porque yo me quedaría charlando con vos sobre este tema todo el programa. Pero, ¿cómo se compatibiliza eso con que, por ejemplo, la mujer está presentada ante la sociedad como que no es tan inteligente lo que sea, lo que signifique la inteligencia con la que yo no estoy de acuerdo, como el hombre? Y, sin embargo, en las facultades exactas, por ejemplo, el departamento de matemáticas y etcétera, está lleno de mujeres. Entonces, ¿cómo no se entiende? Hay una cuestión con el poder, con el manejo del poder, ¿no? Y que creo que esto tiene que ver con cuestiones culturales históricas, de cómo, hasta cómo somos criados. Digo, en la primera infancia, ¿qué juguetes nos dan para jugar? A las mujeres nos dan las muñecas, todavía nos siguen dando las muñecas y a los varones tal vez cuestiones para armar, como, bueno, los ladrillitos. Por supuesto, cada vez propendemos las madres... Pero ahora está cambiando eso porque... Está cambiando, pero a ver, Adrián, son siglos, siglos de ocupar. ¿Quiénes han ocupado los lugares en las universidades? ¿Cuánto le ha costado a las mujeres, incluso las primeras universitarias recibidas a principios del siglo XX, médicas, las primeras carreras universitarias, después no podían ejercer con ese título, ¿no? Hay un ejemplo muy particular. Digo, trabas permanentes que hemos tenido que enfrentar las mujeres. Hemos votado recién en 1952 el voto. A ver, hace 70 años las mujeres en la Argentina no teníamos derechos políticos. Pero vos fijate que yo también, cuando te presenté, mirá, a pesar de todo lo que yo racionalmente pienso, dije algo y en el momento que lo dije me arrepentí de haberlo dicho. Dije una de las caras más bonitas del canal. Yo también dije, justo eso tenía que decir. ¿Sabés qué? Está mal decir eso. Bueno, lo que pasa es... Pero que está mal, está mal lo que dije. Me lamento mucho haberlo dicho. No, está bien. Igual, digamos, uno sabe que son los contextos lo que importa. Estar acá invitada es lo más importante. Pero, a ver, una cuestión que uno dice, ¿por qué las mujeres aún nadie descalifica a las mujeres o piensa que son menos inteligentes? Pero hay quienes que sí lo piensan, ¿no? No, claro, y lo pensamos, aunque no lo... Racionalmente no, pero si yo vengo por la puerta de atrás, seguro. Y, ¿qué pasa en los programas de televisión? Hablemos de los programas populares. ¿Qué lugar ocupan las mujeres en esos programas populares? Se las cosifica, o sea, se las muestra por su cuerpo, por partes incluso de su cuerpo. Ni siquiera por su figura completa. Se enfocan partes de su cuerpo. Si nosotros, desde los mensajes que emitimos, desde los medios de comunicación, focalizamos en eso, bueno, todo eso tiene un correlativo en la sociedad. Por eso creo que son, y de hecho, la violencia de género, uno puede decir, la otra cara de la violencia de género es la discriminación de las mujeres en la sociedad. O sea, porque en la medida que haya hombres que consideren a las mujeres como parte de sus posesiones, la expresión más extrema de eso son los femicidios. Y creo que en esta cuestión, por eso es tan importante comprometerse, por eso es tan importante la educación sexual integrada en las escuelas para desarmar los estereotipos de género, para dejar de pensar en estas cuestiones, en estos roles tradicionales, en estos lugares. Pero bueno, es un trabajo de larga edad y creo que es importantísimo que lo podamos hablar. Y la marcha creo que del miércoles también es importante porque compromete a la sociedad. Hasta ahora eran temas de mujeres, ¿no? Es importante que los varones también se comprometan. Sí. Te voy a plantear un problema. Está bien. Un problema que aparentemente da la sensación que no está relacionado con la matemática y significa, a pesar de que no lo parezca, hacer matemáticas. Te voy a contar un problema. Vamos a suponer que hay una persona que miente los días lunes, miércoles y viernes. ¿Está bien? Y dice la verdad todos los otros. Bien. Lunes, miércoles y viernes miente. ¿Está bien? Yo me encuentro con esa persona y tenemos el siguiente diálogo, que está escrito en el pizarrón. Yo le pregunto, ¿qué día es hoy? Y la persona me contesta, es viernes. Y yo le digo, ¿y qué día va a ser mañana? Entonces me contesta, martes. La pregunta es, ¿qué día de la semana tuvo lugar este diálogo? Si es que pudo haber existido algún día de la semana en donde este diálogo existió y que se cumplan las reglas de que esta persona miente únicamente lunes, miércoles y viernes. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Dale. Ella es Mariana Carvajal, trabaja en este canal, hoy está de visita. Ella trabaja en vivo en la Argentina, trabaja en Página 12. Es una de las cabezas más visibles de las personas que luchan por algo que es tan importante como cualquier otra cosa que haya en la Argentina. La igualdad de derechos y donde la mujer tenga las mismas posibilidades que el hombre. Solamente se juzgan las capacidades y las calidades individuales. De ninguna manera el sexo, de ninguna manera nada que pueda distinguir a una mujer porque la haga ni mejor, ni peor, ni más linda, ni nada. Ahora empezamos en Científicos Industria Argentina de esta forma.